Música Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de, ya lo saben, inversionista de historias Espero que estén muy muy bien y que su semana sea realmente increíble El día de hoy, como dice el título aquí abajo, vamos a hablar de las novedades de Pink Moon Random House Pero antes, me gustaría pedirles un favor súper rápido y breve Si ustedes tienen Instagram, les pido que por favor le pongan me gusta a una foto con la que estoy participando en un concurso de Pink Moon Random House Acá abajo les dejo el link para que accedan y le pongan me gusta, simplemente eso Por favor, se los agradezco muchísimo En fin, el día de hoy vamos a hablar sobre las novedades de Pink Moon Random House Pero voy a tratar de hacerlo un poco diferente Y es que me gustaría recomendarte las novedades que más se acomode a ti Así que voy a hacer tres preguntas y en base a tus respuestas te voy a recomendar el libro que quizás te pueda gustar Así que, comencemos Primera pregunta Supongamos que tienes un gran problema y le pides un consejo a alguien Y este consejo no te gusta tanto ¿Qué haces? 1. Le dices que lo harás, pero en el fondo no lo haces 2. Le dices de que no te gusta tanto la idea y que le agradeces, pero que en el fondo no lo vas a hacer O 3. Le dices y le agradeces del consejo y a pesar de que no te gusta, igual lo haces porque tal vez esta persona tenga mucha más experiencia que tú Vamos, elige una ¿Todavía no has elegido una respuesta? Vamos, elige algo, estoy seguro que te va a gustar Segunda pregunta ¿Quién es para ti más importante? ¿Tus amigos? ¿Tu familia? ¿O tu pareja? Sé que es muy difícil de elegir, pero para acá necesitamos una respuesta ¿Todavía no has elegido una respuesta? Vamos, elige algo, estoy seguro que te va a gustar Y finalmente llegamos a la tercera pregunta ¿Cuál de los siguientes problemas sientes que tienes? 1. No te sientes bien contigo mismo 2. No te sientes bien con tu entorno 3. Es una mezcla de ambos Vamos, te invito a elegir uno ¿Todavía no has elegido una respuesta? Vamos, elige algo, estoy seguro que te va a gustar ¿Todavía no has elegido una respuesta? El libro que te recomiendo es La Espera de Camila Valenzuela y Claudia Andrade Este libro tiene 146 páginas Viene de la mano de la editorial Alfaguara Y su formato es tapa blanda con solapas Bueno, pero ¿de qué trata? La Espera es un libro que nos habla sobre Dani Una chica adolescente que vive en Chile Que tiene distintos problemas con su papá Con sus amigos Y que su vida no está en el mismo control que ella quisiera Y que de un día para otro sufre un accidente Y queda en coma Lo interesante de esta historia Es que esto no lo sabemos de parte de ella Sino de su familia y de sus amigos Están esperándola en el hospital Para saber qué va a ocurrir con ella La Espera es un libro coral Narrado por muchas personas al mismo tiempo Donde podemos encontrar historias de El papá, la mamá, una profesora y sus amigos Lo cual nos van contando pequeños momentos sobre ella Y también definiendo al personaje principal Que es Dani Que nos habla sobre una chica Que ha tenido distintos cambios Por sus papás, que están separados La forma en la que ella los ve a cada uno Y la forma en la que ella entiende el mundo Es un libro muy interesante Por supuesto es un libro juvenil Que viene a reflejar muchas veces Las ideas que tienen las niñas Sobre la vida Sobre aquellas cosas que le preocupan Y la búsqueda de cariño tan importante Que a veces, si me incluyo, buscamos Es un libro que recomiendo para toda la familia Pero principalmente Para aquellas niñas que estén recién comenzando Con el tema de lectura Ya que es un libro que no tiene un vocabulario Que sea tan complejo a entender Lo cual facilita muchísimo A la hora de leer el libro Por ejemplo, yo lo leí muy rápido Porque es un libro entretenido Y además que los capítulos son tan cortos Que realmente, sin darte cuenta Lo vas a terminar Así que simplemente me quiero recomendarles este libro Ojalá que le puedas dar una oportunidad Porque realmente está muy bueno Está cortito pero interesante Y realmente me gustaría que si lo haces Me lo dejaras acá abajo en los comentarios Bueno chicos, espero que les haya gustado esta reseña No olviden que cualquier duda o sugerencia Me la dejan acá abajo en los comentarios Así que no olviden seguirme en todas mis redes sociales Y yo los espero hasta el próximo capítulo Que estén muy muy bien Saludos por su casa Chao El libro que me gustaría recomendarte es George de Alex Gino Este libro tiene 189 páginas Viene de la mano de la editorial Nueve Tinta Y su formato es tapa blanda con solas pasas Este nos habla sobre George Un niño que va a la escuela Que lleva una vida tranquila Pero que dentro de él siente que no es un niño Sino que es una niña Y entonces él trata de convivir con eso Y trata de entender por qué Se siente diferente al resto de los otros niños Que están jugando Hasta que un día la maestra le dice Que van a hacer la obra Una obra llamada La telaraña de Charlotte Y él siente la necesidad De ser Charlotte Que es un personaje diseñado para una niña La profesora automáticamente le dice Que no puede hacerlo Porque no es un papel al cual se pueda postular Siendo un niño Pero él siente que tiene la capacidad De hacer cualquier cosa Y junto a su amiga Kelly Se esfuerzan en demostrar De que él puede ser una niña Y puede sentirse como tal Es un libro muy interesante Que se los recomiendo bastante Que viene a tratar distintos temas Sobre cómo la gente ve su orientación sexual La sexualidad como tal Y la forma en la que los niños Desde muy pequeños se sienten Desde otro género Lo cual es muy novedoso Y obviamente muy valorable para todo el mundo Así que te lo recomiendo mucho Ojalá que le des una oportunidad Porque es un libro Que como nos tiene acostumbrados Nueve tintas Nos va a hacer emocionar Bueno chicos Espero que les haya gustado esta reseña No olviden que cualquier duda O sugerencia Me la dejan acá abajo en los comentarios Así que no olviden seguirme En todas mis redes sociales Y yo los espero Hasta el próximo capítulo Que estén muy muy bien Saludos por su casa Chao El libro que me gustaría recomendarte es Después de ti Esta es la continuación del libro Yo antes de ti Este libro tiene aproximadamente 490 páginas Viene de la manera de la editorial Suma Y su formato es tapa blanda con Solaco Después de ti Es un libro que nos habla sobre Luke Clark A ver cómo explicarlo para que no haya tanto esfuerzo Bueno Yo antes de ti Es un libro que termina Con un cambio En la vida de Luke Clark Y después de ti Que es el libro que estamos hablando acá Nos habla sobre ella Pero trabaja en un aeropuerto En donde Ella ve como todos los días la gente pasa Se va Tiene aventuras Y ella se encuentra ahí Inmersa en el constante cuestionamiento De que está dejando su vida pasar Y de que De que la gente Que se encuentra cerca de ella Está haciendo algo de ella De su vida Ella también tiene un departamento No se siente parte de él Siente que no está en casa Es un constante cuestionamiento Y siente que algo les falta Y bueno Por supuesto es entendible Si le viste Yo antes de ti Entonces ella Constantemente está viviendo Como en una vida Bastante Monótona Monótona Hasta Que de repente le ocurre algo Muy interesante Y bueno Le ocurren varias cosas interesantes Pero lo primero Es que se le llega a una mujer Y Dina A hablarle sobre un tema Que ella No había contemplado antes Y de que realmente Es algo que Que la va a despertar Que la va a sentir Que estaban ocurriendo Nuevas oportunidades En su vida Y finalmente A tomar decisiones Que aunque sean Bastante duras Tal vez es lo mejor Para ella Este libro Después de ti Es un libro Que es bastante potente Que es un bastante Más duro Que otros libros De leer Por ejemplo Es un poco más denso Pero si tú realmente Leíste yo Antes de ti Y quisieras Entender realmente La vida como tal De que a veces Las cosas no son Tan felices Te recomiendo este libro Y te va a dar una oportunidad De expandirte a nuevos temas Y obviamente Hablar sobre Sobre el fenómeno Que está de moda Si te va a ser honesto Si es un libro En el cual todo el mundo Está hablando Si quieres entender realmente De que están hablando Simplemente te invito A que lo leas Y te vuelvas a enamorar De lo que ha escrito YoYoMoto Bueno chicos Espero que les haya gustado Esta reseña No olviden que cualquier duda O sugerencia Me la dejan acá abajo En los comentarios Así que no olviden Seguirme en todas mis redes sociales Y yo los espero Hasta el próximo capítulo Que estén muy muy bien Saludos por su casa Chau Chau